Hola que tal, bienvenidos a este video donde estaré video reaccionando a un gol que hizo el jugador Roberto Carlos de la selección brasileña cuando jugó contra la selección de Francia y pues este, este gol pues fue de un tiro de falta fuera del área pero este fue un golazo porque fue un tiro con Chamfle el cual pues realmente hizo una curva muy pronunciada y bueno vamos a verlo, es este y bueno vamos a darle play Bueno aquí vemos como toma una distancia totalmente pues muy larga y podemos ver que hasta aquí está Roberto Carlos y pues toda la distancia que hizo para tomar digamos ese mayor impulso en cuanto a la carrera y tomar digamos un impulso de golpeo Bueno aquí vemos todo lo que es la postura de Roberto Carlos al momento del tiro pero ahí podemos ver aquí aquí prácticamente podemos ver como hace el tiro y como prácticamente bueno está el balón y lo que hace es este pasar el pie así o digamos este el empeine lo pasa así para que digamos el balón este conforme vaya este desarrollando la trayectoria del golpe pues prácticamente vaya haciendo una curva en lo que va haciendo su recorrido y pues digamos que con la potencia de la carrera que hizo pues prácticamente si es algo muy impresionante realmente porque cuánta fuerza debió de haber llevado ese balón para que diera a la carrera que hizo además el efecto de curva miren ahí está lo que les digo que prácticamente hace que el balón pues este le da como un rozón así no le da el rozón así de frente sino le da un rozón como de como de forma de cuña más o menos o sea el golpe no es directamente recto sino es más como de lado y pues bueno eso es lo que ya comenté que hace que el balón empiece a tomar un efecto y pues este empieza a hacer el recorrido y ahí bueno ya se ve como hace el efecto del balón pese a ver de esta perspectiva se ve el gran movimiento en el balón su camino era realmente hacia el aliento justo como el alcalde respiró un gris de gris el balón de repente atacó el balón que fue tan increíble incluso Einstein hubiera encantado por esto este es la más física definiendo bueno como pueden ver este pues fue un golazo en verdad y pues este jugador pues se caracterizaba por tener un disparo este muy potente y pues como pueden ver un disparo potente sabiendo donde golpear al balón pues puede terminar con un efecto increíble como este y lo cual este pues prácticamente le sirvió para evadir a la barrera y a su vez digamos agarrar desprevenido por así decirlo al portero y pues que terminar en un mega golazo y bueno gente pues este sería el video de reacción de hoy espero que les haya gustado y pues nos estamos viendo en otro nuevo video yo soy Alejandro Mateos y les mando las mejores vibras de corazón que estén muy bien